Voy a cantar una canción, una copla de Marifede Triana, que se llama Tú no te has sido, para todos los ángeles del cielo. Gracias por ver el video. Lo siento en el aire, la huella profunda, que tuve en la vida, yo un día perdí. Sigue en mi mente, atada mi alma, envuelta en mis cosas, muy dentro de mí. Rompió sus años, siendo fúcula en mi vida. Fue leña y fuego, cuando el frío me vencía. Era pañuelo de mis lágrimas, ay, vida, que regalaba cada día una fantasía. Tú no te has ido, tú no te has ido, aunque se lo ponga la vida ayer tiempo, tú sigues conmigo. Tú no te has ido, tú no te has ido, no hay libro que pueda explicarme. Era su mano, la que me empujaba a andar los caminos. Te quise pensar, delante el viento. Te no se les ha marcado, yo se buscaba, el amanecer. Cuanto al cansancio la batalla me ganaba Eres mi estrella, mi silencio y mi hermana La luna tierra que de la noche corregaba Y la impaciencia porque al fin despertarás Tú no te has ido, tú no te has ido Aunque se oponga la vida y la muerte, tú sigues conmigo Tú no te has ido, tú no te has ido No hay libro que pueda explicarme Pero yo no te has ido, tú no te has ido Tú no te has ido Gracias.